Y ahora guitarra Nicolás, Nicolás, Mario Cadena Me hace falta la que me dio la vida La única mujer que reconoce este dolor La que estaba en la puerta y en la mala conmigo Y en las mañanas me hace falta su café Y ahora me siento solo y desesperado por tenerla Porque ya no está, siento la soledad Y un vacío inmenso que me acompaña cada vez que te pienso Madre mía, madre mía Amigo mío y le aconsejo que valoren a su mamá Porque cuando ella no esté tú llorarás, tú llorarás Amigo mío y le aconsejo que valoren a su mamá Porque cuando ella no esté tú llorarás, tú llorarás Cosa Berzelio, Justi Miriarte en San Pacho Oyeron Alonso, Titi Euro y el Murrión en la boquilla Desesperado por tenerla, porque ya no está Siento la soledad y un vacío inmenso Que me acompaña cada vez que te pienso Madre mía, madre mía Amigo mío y le aconsejo que valoren a su mamá Porque cuando ella no esté tú llorarás, tú llorarás Amigo mío y le aconsejo que valoren a su mamá Porque cuando ella no esté tú llorarás, tú llorarás DJ Nicolás Junior, tócale bonito mi negro ahí, ahí De la Arabia Saudita Busta, Busta, Busta Ay, desde el cielo mami cuídame Si me porto mal, castígame Apriétame mami, apriétame Apriétame mami, apriétame Ay, desde el cielo mami cuídame Si me porto mal, castígame Apriétame mami, apriétame Apriétame mami, apriétame Ay, madre, usted a mí me hace falta Cuando la recuerdo no sé qué me pasa Su ausencia a mí me hace falta Su bendición es la que me rellena el alma DJ Juan que qué produce Ay, desde el cielo mami cuídame Si me porto mal, castígame Apriétame mami, apriétame Apriétame mami, apriétame Ay, desde el cielo mami cuídame Si me porto mal, castígame Apriétame mami, apriétame Apriétame mami, apriétame Ay, madre, usted a mí me hace falta Cuando la recuerdo no sé qué me pasa Su ausencia a mí me hace falta Su bendición es la que me rellena el alma Amigo mío, hoy le aconsejo Que valoren a su mamá Porque cuando ella no esté Tú llorarás, tú llorarás Amigo mío, hoy le aconsejo Que valoren a su mamá Porque cuando ella no esté Tú llorarás, tú llorarás